El Fondo de Cultura Económica Por ello, antes de hacer un anuncio definitivo, el equipo jurídico del presidente electo examina la legislación. Después de que en medio se informó que el escritor no podría ocupar la dirección del C, el propio Taibo II dijo el Universal, no tenía idea de esta situación, mi referente era que como Arnaldo Orfi la Reina le había dirigido el fondo, a pesar de tener nacionalidad argentina, no habría problemas. Al cuestionarle si él ya había tomado una decisión al respecto, respondió que en 48 horas podré dar una respuesta concreta, el equipo jurídico está trabajando. De acuerdo con información publicada en distintos medios, el autor de Ernesto Guevara, también conocido como El Che y Pancho Villa. Una biografía narrativa no podrá asumir el cargo porque de acuerdo con la legislación para ser director general de la editorial se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Y el escritor no cumple con ese requerimiento, Francisco Ignacio Taibo Maujo nació en Gijón, España, en 1949. Fue a los 10 años cuando llegó a México con su familia, huyendo de la dictadura franquista. A principios de octubre, el escritor Paco Ignacio Taibo dos informó, a través de su cuenta de Twitter, que aceptó la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de dirigir el Fondo de Cultura Económica, pero que fijó tres condiciones, no renunciar a su trabajo como colaborador para la Brigada para Leer en Libertad, ni a sus actividades como escritor ni a los trabajos de formación en Morena. La decisión se dio después de que la escritora mexicana Margot Glantz, renunciara a la propuesta original de dirigir esta institución. Este lunes, el novelista, en conversación telefónica reconoció que desconocía este requisito. Hay que agradecer que se haya publicado esta información. Así podemos actuar. Nuestro equipo jurídico, de presidencia, está viendo cómo enfrentar esto, comentó el escritor. Petos Estado de México, un menor de edad fue asesinado a golpes en Atizapán de Zaragoza. Hay tres personas detenidas, entre ellas la madre del niño. Se informó que, a través de una llamada de emergencia, una mujer solicitó el apoyo al apoyo a las autoridades, quienes acudieron a la vivienda ubicada en el municipio mexiquense. El menor yacía en el piso de la vivienda, con lesiones en la cara, brazos y piernas. Personal de los servicios de emergencia atendió al herido, pero ya no tenía signos vitales, por lo tanto, solo se confirmó la muerte. El menor murió a consecuencia de una serie de golpes, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Dos supuestos inquilinos en el inmueble se encontraban dos hombres que dijeron ser inquilinos. Las autoridades los detuvieron, junto con la madre. Se trata de Montserrat N., de 26 años de edad, José Roberto N., de 39 años, y un adolescente de 17 años, quienes fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades. Elementos de la almohadilla Secretaría de Seguridad, aprehendieron a tres personas, entre ellos un adolescente de 17 años, por su probable relación en el homicidio de un menor de edad en almohadillatizapampic.twitter.com barra rmmd3fntxk, seguridadalmohadilladomex, arroba ss-adomex, no gubember 11, 2018. Lo mataron de un golpe con una enorme piedra en abril pasado. Un joven de 17 años asesinó a Lázaro No, al arrojarle una piedra de gran tamaño en la cabeza, luego de enfrentarse a golpes. ¡Suscríbete al canal!